Muy buenos días gente, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy un video diferente, especial porque les voy a relatar todo lo que se vivió en la mudanza de la cilantro house 1.0 Este va a ser un story time, un video en donde yo solo les cuento todo lo que viví yo, yo no pude estar grabando debido a que pues yo venía manejando y venía checando todo lo de la mudanza Entonces no pude grabar, Juan grabó, si quieren ver clips de lo que les estoy contando, en la descripción de este video van a encontrar el video de Juan o los videos de Juan Si ya los subió los dos, pero uno los subió el día de ayer, este video se va a adelantar a todo, espero les guste, espero lo reciban bien Este video espero que se publique hoy domingo, siendo el domingo apenas el tercer día que vamos a vivir en la cilantro house 2.0 Como pueden ver, una nueva locación totalmente diferente, este va a ser mi cuarto estudio, está en proceso de acomodo y todo Lo verán el próximo jueves en el video del jueves, ya saben, ahí podrán ver como se acomodó, como está el cuarto, como está todo, espero que les guste Vamos a empezar con este video, bueno pues todo empezó el jueves 23 de abril del 2020 Ya teníamos contratada la mudanza, ya teníamos toda la información necesaria de lo que se requería El 19 de abril, un día antes de esto, se habló con los dueños o la empresa que manejaba la casa donde vivíamos Se hizo la firma de la entrega de la casa, se entregó la casa, entonces todo bien por el lado de la casa de Guadalajara Ese miércoles 22 de abril, nosotros sabíamos que en la noche o lo más tarde que se pudiera Pero teníamos que tener todo listo en la parte de abajo de la casa Porque el jueves irían los de la mudanza a recoger todo y les dijimos que para que fuera más rápido Íbamos a tener todo abajo para que no tuvieran que estar subiendo y bajando cosas ellos Sino que nada más agarrando y al camión, agarrando y al camión Entonces nosotros nos desvelamos ese miércoles hasta las 5 de la mañana o pasadas esa hora Bajando todo, acomodando todo, guardando, haciendo cajas, bolsas, todo lo necesario Para tener todas nuestras cosas ya empaquetadas para que llegando la mudanza el otro día a las 8 y media de la mañana Era la hora en la que tendrían que haber llegado, solamente llegaran a cargar Nos desvelamos, nos dormimos hasta las 5 o 6 de la mañana 6 de la mañana creo porque nos teníamos que levantar 7 y media y nomás íbamos a dormir una hora Para estar listos, para que a las 8 y media que llegaran nosotros ya estar bien despiertos, bien levantados y subir todo Desde ahí empezó a variar todo Nosotros nos acostamos alrededor de entre 6 y 6 y media de la mañana para descansar un ratito Y los de la mudanza que tendrían que haber llegado 7 y media se retrasaron y llegaron hasta las 9 de la mañana Ahí ya todo el tiempo que teníamos contemplado, lo de la carga Porque en un principio el plan era Mario y a Kim que tenían que venir a Querétaro a hacer la firma de todo Venirse antes, pero porque la cita la habíamos programado a las 12 del mediodía Y Juan y yo quedarnos a la mudanza Pero dijeron mejor vámonos juntos, retrasamos la cita en Querétaro hasta las 2 Para tener más margen y que podamos estar todos en la mudanza e irnos juntos Y en dado caso de que el camión se atrase o algo, ya simplemente Mario y a Kim se adelantarían en el carro de Mario Y nosotros continuaríamos detrás de la mudanza Pero debido a que los de la mudanza llegaron tarde, pues ya no se pudo tomar esa opción Y los de la mudanza llegaron a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana Mario y a Kim tuvieron que venirse para Querétaro para estar aquí a las 2 de la tarde Que era la hora que estaba contemplada la cita para la firma del contrato de la nueva casa Hasta ahí, pues bueno, una nota ahí importante En el momento en el que llegaron los de la mudanza, sacaron 2, 3 cositas Lo primero que nos dijo uno de los integrantes del equipo de la mudanza es Oiga, no pueden, no tendrán un cable o un... ¿Me podrían poner a cargar mi teléfono porque me quedé sin batería? Y todos nosotros dijimos, sí, tenemos cable, pero esta no lo ponemos a cargar Le pusimos a cargar su teléfono, se realizó toda la mudanza La mudanza se acabó de cargar entre 11 y media y 12 de la mañana aproximadamente Lo último que se sacó de la casa fue el refrigerador, la lavadora, los muebles más grandes Que quedaban hasta el final de la carga Cuando sacamos el... cuando se iba a sacar el refrigerador Nos percatamos que en el refrigerador quedaban 3 o 4 cervezas Yo iba a tirarlas porque pues no nos las íbamos a traer Y no nos las íbamos a tomar antes de manejar Y veníamos para acá, para Querétaro En eso llegaron los de la mudanza Me dijo uno de los cargadores, no el chofer Oye, ¿qué vas a hacer con las cervezas? Le dije, no, pues las voy a tirar Y dice, ah, no, pues regálamelas Y le dije, ah, Simón, pues llévatelas Sabía que la mudanza eran 3 integrantes De los cuales 2 eran para cargar Y uno era el chofer Entonces mientras el chofer no tomara Pues no había ningún problema No debería de haber ningún problema No, le dije, ah, Simón, ten, llévatelas Y así quedó todo Se acabó de cargar, se subió todo, se acomodó Para esto Juan y yo estábamos entrando y saliendo de la casa Estando afuera revisando todo lo que subían Entrando a revisar que no se quedara nada Entonces, entre esas entradas y salidas Yo ya me había percatado que estaban pasando los de seguridad de la colonia Que es normal que en esa colonia donde vivíamos Estuvieran dando vueltas de vez en cuando los de seguridad Nos veían todo bien y se iban O sea, no pasaba nada Pues cuando ya el chofer y uno de los acomodadores Estaban cerrando la puerta del camión Ya para partir El otro chavo que era de los que cargaban Que fue el que me pidió las cervezas Estaba sentado en la banqueta Tomándose una cerveza Entonces en ese momento Pasaron los de seguridad nuevamente Nos vieron y se siguieron despacito Pero en eso vieron al chavo de la cerveza Y se regresó uno Y como en ese momento yo era el que estaba ahí Juan estaba adentro Me dijeron Oigan, ustedes son los de la casa Sí, ya le expliqué Sí, nos estamos mudando Ya la entregamos el día de ayer Todo bien Y me dijeron Ah, claro que sí Estará el dueño de la casa Para corroborar tu información Y yo en ese momento le dije No, le digo Lo que pasa es que La casa la maneja una empresa Y el día de ayer Vinieron a la entrega de la casa Les entregamos todo Llaves Quedamos solamente Del día de hoy Cargar toda la mudanza E irnos Deshabitar Y de hecho Nosotros le dijimos A la señora de la casa Que si podía ir El jueves en la mañana Para que entregáramos la casa Una vez que se deshabitara De lo de la mudanza Pero ella nos dijo No puedo Tendría que ir un día antes Y nosotros le dijimos Está bien Nada más que un día antes Todavía va a haber cosas Y ella nos dijo No hay ningún problema Nada más voy a ver la casa Que todo esté bien Y nos arreglamos Aunque tengan sus cosas Todavía en la casa Entonces así fue Le expliqué Y me dijo Ok Y no te dejaron una hoja O un papel Donde diga Que ya entregaste la casa Y yo en ese momento dije Si me lo dejaron Pero está en una mochila Que está hasta el fondo Del camión de la mudanza Dice Uy hijo Les dice No Lo que pasa es que Se va a ocupar Que venga el dueño Para que nos diga Que si efectivamente Están desocupando O sea ya se empezó A complicar Porque la seguridad De la colonia Le hablaron A otro policía Y ya llegaron Policías De municipales O estatales Del estado de Jalisco No recuerdo Y pues ya empezaron A ver A ver Por qué se van Que dónde está el dueño Que no sé qué En ese transcurso En lo que llegaba Y todo Nos comunicamos Con la señora De la casa Y le dijimos ¿Sabes qué? ¿Sabe qué señora? Así están las cosas Nos están pidiendo Que esté el dueño Pero no Pues no se puede Porque pues ni siquiera El dueño Tiene contacto Con nosotros Pero nos están pidiendo La hoja Y lo que pasó Es que la hoja Se nos quedó En el camión Nos podría mandar Un escaneo O una copia De la hoja Por correo Para mostrársela Salos de seguridad Y ver que no No había problema Y así quedó Pasó un lapso De 10-15 minutos La señora No la mandó Llegaron Los que les digo Que ya eran policías Del estatal O del municipal No recuerdo bien Y ya ellos Cuando llegaron Si me dijeron A ver Cómo están las cosas Le dije Le expliqué Para ese momento Y me había mandado La hoja A la señora Se la mostré Le digo Mire aquí está Entregamos la casa Ayer Todo bien Todo correcto Dijo Ok Pero por seguridad Vamos a revisar Permíteme tu identificación Vamos a revisar Que el carro No sea robado Y si tienen El contrato De la mudanza Para ver Que si sea Todo cierto Y ya Le di mi identificación Estuvieron revisando El carro de aquí Que no fuera robado Todo Lo de la mudanza Les mostramos El contrato De la mudanza Todo Pasaron Otro lapso De 10-15 minutos Y después De revisar todo Vieron que todo Estaba bien Nos dejaron ir Cabe mencionar Que en este lapso De 10-15 minutos En lo que estábamos Con lo de los papeles Como la puerta De la casa Estaba abierta Pancho y Chopo Salieron corriendo Porque pues como No veían Nadie Que estuviera al pendiente De ellos Se agarraron Y se fueron Corriendo de la casa Entonces en ese momento Juan se fue a perseguirlos Yo me quedé Con los de seguridad O la policía Revisando documentos Acabamos todo Lo de los documentos Juan regresó Sin los perros Porque no los encontraba Fueron los de Los de seguridad Y les dijimos A los de la mudanza Espéranos un momento Vamos a buscar A los perros Para echarlos Porque pues teníamos Que traernos Ya nos fuimos Juan y yo En el carro Buscando a Pancho Y Chopo Los encontramos Los subimos Y de que terminó De cargarse la mudanza Como aproximadamente A las 12 de mediodía Para esta hora Ya faltaban 10 a la 1 A 10 a la 1 Apenas íbamos a partir De Guadalajara Le dijimos a los de la mudanza Y nos dijeron Se van detrás de nosotros Nosotros traemos la ruta Que nos dio el patrón Conforme a los kilómetros Y a la gasolina O el diésel del camión Se van detrás de nosotros Y nos vemos hasta allá Si está muy bien Nos vamos atrás de ustedes Salimos de la casa Recorrimos 3 4 cuadras Y el camión Se echó una vuelta En donde no se podía Y estaba Uno de seguridad Yo dije Adelante está el retorno Me lo doy mejor Para dármelo bien Él Pues es un camión grande A lo mejor Les pueden decir Es que no puedo Darme la vuelta Más allá O algo No sé Pero dije No yo me la voy a dar bien Ellos que Pues ya ellos verán Si los multan o algo Me retrasé un poquito Porque crucé un semáforo Íbamos detrás del camión Como una cuadra Una cuadra y media Llegamos a una glorieta Y en esa glorieta Nosotros seguimos la ruta Que nosotros traíamos Del GPS No tomando en cuenta Que ellos traían otra En ese momento No sabíamos Que ellos traían otra Pensábamos que era la misma Entonces ellos se fueron Por un lado Nosotros por otro Nosotros perdimos el camión Dijimos No pues hay que avanzar Si ellos fueron por allá De ser porque es más corta O algo Pues a eso se dedican O por el camión Que no Que no podría pasar Por esta otra ruta Ya avanzamos Veinte minutos Media hora Y en ese lapso Juan estuvo en contacto Por teléfono Con aquí Para conseguir El número De los de la mudanza Porque a pesar De que estuvimos ahí Por todo lo de la mudanza Y todo No se nos ocurrió Pedirle los números A ellos Entonces para que Llegáramos a tener El número de la mudanza Estamos hablando De que pasó Aproximadamente media hora Y en esa media hora Nosotros seguimos avanzando En carretera rumbo a Querétaro Pensando en que ellos Venían adelante De nosotros Tremendo error Cuando pudimos comunicarnos Con ellos Nos mandaron su ubicación En tiempo real Y nos dimos cuenta Que nosotros ya llevábamos Más de 20 minutos Fuera de la ciudad De Guadalajara Y ellos todavía No salían De la ciudad De Guadalajara Todavía estaban Adentro de la ciudad Porque venían Muy lento En ese momento Nosotros no sabíamos Que tan lento venían Bueno Ya nos pusimos de acuerdo Le dijimos Aquí te vamos a esperar Nos vamos a parar Y te esperamos El GPS marca De tu ubicación A donde estamos nosotros 20-25 minutos Marcaba Bueno Nos paramos Estuvimos ahí Juan y yo En esa parte Juan grabó un clip Cuando estábamos parados Esperándonos a los de la mudanza Pasaron 20 minutos Media hora Y no llegaban Pasaron 40 minutos Y veíamos La ubicación en tiempo real Y pues ya vienen Aquí cerca Pasaron como 50 minutos Para que llegara la mudanza Nos alcanzara Y nos fuéramos detrás de ellos Bueno ya Estábamos con la mudanza Que era una tranquilidad Que iba la mudanza Y nosotros A partir de ahí Empezó el camino Rumbo a Querétaro Con la mudanza Ya acompañados de la mudanza Pues nos percatamos Que nosotros Al venir detrás de ellos Y al ellos traer La ruta marcada Por el patrón No podíamos Pues ir a más De su velocidad Donde nos dimos cuenta Que la demora En que nos encontráramos Es que su velocidad Máxima Era Aproximadamente 50-60 kilómetros Por hora En promedio En algunas bajaditas Llegábamos a llegar A 80 kilómetros Por hora Pero luego Luego le bajaba Y en las subidas Pesadas Llegábamos a ir Hasta 30 kilómetros Por hora A esa velocidad El tiempo Se extendía muchísimo Aunque la distancia No fuera tan larga El tiempo Se extendía Entonces Nosotros Cuando íbamos a salir Acabe recordando Que cuando llegó Nos pidió Que le cargáramos El teléfono Cuando antes de salir Le regresamos El teléfono Con el 100% De carga Ya se había cargado En el transcurso De lo que se subía La mudanza Al camión Entonces Yendo a esa velocidad Detrás de ellos Pues nosotros Íbamos tranquilos Sabiendo que íbamos Atrás de la mudanza Con un poco De estrés O presión Porque pues No podías ir A más de 50 kilómetros Por hora Promedio Generalmente Ibas de 50 para abajo Había ratitos Que de 50 para arriba Pero les digo Nada más en las subiditas Bueno Les preguntamos Oigan ¿Cuánto sería Cuánto sería Más o menos El tiempo aproximado? Y nos dijeron ¿Cuántos se hacen ustedes? No pues le dijimos Nosotros nos hacemos 4 horas Ah no Pues van a ser Como 5 horas Dijimos nosotros Bueno Está bien Tomando en cuenta Que salimos A la 1 de la tarde Aproc Salimos como 10 a la 1 Pero a la 1 de la tarde 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde Ya vamos a ir llegando a la casa Nosotros en ese momento Dijimos Echánse a las 7 Por lo lento que vamos Ya vamos a ir llegando a la casa Seguimos el camino Todo bien Todo tranquilo Muy lento Muy despacio Pero todo bien Llegando al estado Entrando al estado De Michoacán Empiezan los puestecitos Que ponen a un lado De la autopista Y vimos que el camión Se iba deteniendo Ya se descompuso Pero no A pesar de que el camión Iba lento Y echando humo Por todos lados No se descompuso Sino que simplemente Nuestros compas Los de la mudanza Decidieron pararse A comprar unos duraznos Para venir comiendo En el camino Pero todo bien Seguimos adelante Pasamos la entrada A Morelia Llegamos a A la caseta De Morelia Entre Que está entre Morelia Y Marabatío El rancho donde somos nosotros Y se orillaron otra vez Y dijimos Ahora que pasó Para esto ya habían pasado 5 horas 6 horas De camino De venir a 50 kilómetros Por hora Entonces pues ya veníamos Algo fastidiados Y ya cualquier cosita Sentíamos que algo pasaba Y se pararon Nos paramos atrás de ellos Y se acercaron al carro Y nos dijeron Oigan Que les parece Si nos paramos a comer Porque ya es tarde Para esto A Kim y Mario Ya nos habían dicho Oigan Nos avisan cuando ya Vengan llegando Para ir a comprarlos Unos refrescos Compramos unas pizzas Para que haya Aquí en la casa Cuando lleguen Y les dijimos Dijimos Oh está bien Les digo Lo que pasa es que Nuestros compañeros Que ya están en Querétaro Nos dijeron Saben que Les compramos unas pizzas Para que cuando lleguen Ya tengan aquí que comer Y les dijimos eso Dijeron Si quieren Hay que comer Pero si quieren También Allí en Querétaro Nos espera pizza Entonces dijeron Pues dijeron Pizza gratis Dijeron No Entonces vámonos Y comemos allá llegando Nosotros dijimos Bueno Perfecto Al fin y al cabo Pues ya vamos Ya vamos a llegar A Marabatío Ya faltaba como Media hora Según el tiempo Que calcula uno En carro Para llegar a Marabatío Que pues claro A la velocidad de la mudanza Y tomando en cuenta Que de ahí adelante Eran muchas subidas Esa media hora Se convirtió Como en una hora Una hora y cacho Pero bueno Llegamos a Marabatío Ya eran Las 7.40 De la noche Y nosotros apenas Íbamos llegando A Marabatío Michoacán Estamos hablando Que un tramo carretero Que normalmente Nosotros nos hacíamos Tres horas Tres horas y media Nos lo habíamos echado En seis horas y media Porque íbamos detrás De la mudanza Pero bueno Ya estando ahí en Marabatío Y agarrando la ruta Hacia Querétaro Le dije a Juan Ya vamos más cerca Le digo ya De Marabatío a Querétaro Es una hora Una hora y media Ya mero llegamos No puede Lo peor que puede pasar Es que falten dos horas Ya casi Ya casi Yo le decía a Juan Porque Juan venía bien desesperado O sea ya mérito llegamos Y yo conocía la ruta Entonces le podía ir explicando Ay ya mérito llegamos Ya vamos para allá Recorrimos de Marabatío Hacia Querétaro Un aproximado De 40 minutos Una hora Cuando el camión Se orilla En la nada Y ahí vamos saliendo Un pueblito Que está después de Marabatío Rumbo a Querétaro Que no hay nada En ese Son tierras de cultivo Se orilla Y le dije Juan ahora ¿Qué pasó? Le digo aquí no hay nada Yo todavía le dije Bueno a lo mejor Se quieren bajar a estirar O al baño Pues ya llevamos Casi 7 horas O más de 7 horas En carretera Se baja el chofer Se acerca al carro Y nos dice ¿Saben qué muchachos? Me quedé sin diésel Y ahí Juan y yo dijimos No puede ser Para esto Como 10 minutos atrás Se me estaba pasando Había un retén En esa parte del camino Íbamos en parte de Guanajuato Como está un poco complicada La situación ahí Pues había retén de policía No sabíamos que había pasado Pero no nos pararon Nos dejaron ir No pasó nada Pasaron como 10-15 minutos Y se para el camión Y se orilla Y nos dice Me quedé sin diésel Yo sabía que como a 5 minutos Había una gasolinera Entonces le dije ¿Sabes qué? Está bien Le digo ¿Traes un bote o algo Para traerte diésel? Nada más Necesitamos en qué echarlo Y me dijo Sí, sí traigo Y se fue al camión Y regresa No, no traigo nada Que bueno Pues vamos a ver Si conseguimos algo En qué traerte diésel Nos dio En ese momento Nos dio 250 pesos Para que le trajéramos de diésel Bueno Nos fuimos Entre Juan y yo Anduvimos buscando botellas Que nos vendieran algo Para llevarle el diésel Nos regalaron una botella de agua De esas grandecitas Como de 15-18 litros Y sin tapa Pero ya como quiera Ahí le echamos un cintazo arriba Para llevar el diésel Le echamos el diésel Y llegamos ahí Con el camión Le echó el diésel Como dejó que se acabara totalmente Tuvo que purgar la bomba del diésel Y tardó Tardó bastante tiempo Tardó como media hora En poder arrancar el camión nuevamente Una vez que arrancó Nos dijo Pues nada más con eso Y llegamos a la gasolinera a cargar Para esto pues ya eran como las 8 y media de la noche Casi 9 Entonces llegamos a la gasolinera En esa parte Todavía está en el video de Juan Del día de ayer Llegamos a la gasolinera Que nosotros habíamos ido a comprar el diésel Y cuando nos íbamos acercando Me percaté que ya la gasolinera Tenía cadenas Ya estaba cerrada Y le dije Juan ya está cerrada la gasolinera No le van a vender diésel Y nos dimos cuenta Que se metió el camión Le dio la vuelta Y se metió hasta la gasolinera Por otro lado Que todavía no tenía cadenas Dijimos Bueno ya la hizo Ya está adentro A lo mejor si le venden Justo cuando el camión Llegar con el diésel que les llevamos Y seguimos la ruta La travesía hacia Querétaro Pasaron como las 8, 9, 10, 11 Pasaron ese tramo de una hora Una hora y media Que nos hacíamos generalmente En carro de Maravatio a Querétaro Se extendió hasta dos horas y media Tres Cuando ya veníamos entrando A la ciudad de Querétaro Todavía faltaba para entrar a la ciudad Pero ya estábamos Como a 25 minutos Media hora Para entrar a la ciudad de Querétaro A su ritmo Ya tomando en cuenta El ritmo del camión Nos separó el camión otra vez Saben que váyanse por delante de nosotros Para que nos guíen Ya estamos entrando Para que nos digan Para donde es Y le dijimos Ok Nos vamos adelante Ya sabíamos Que no podíamos ir A más de 50 kilómetros por hora Porque se quedaba Y nos fuimos adelante de ellos Pues se siguió así Y el GPS nos marcaba 15 minutos Para llegar a la casa Cuando Pues como iba Iba muy lento Iba con las preventivas Del carro prendidas Pasó una patrulla Del gobierno del estado de Querétaro Y como íbamos despacito Nos prendieron sus lámparas Y se nos quedaron viendo Y nos pararon adelante Otras policías que nos paran Pero para que O sea muy amables Los policías Nos pararon Nos preguntaron A que se dedican A donde van Les dijimos Y nos dijeron No se ofrece nada Le dijimos No Le digo Lo que pasa Es que venimos despacio Porque venimos con el camión De la mudanza Que se paró enseguida De la patrulla Nos paramos nosotros Atrás de la patrulla Y él se paró Adelante de la patrulla Ya cuando vieron eso El carro iba cargado Con los perros Y todo Nos dijeron Ok está muy bien Que les doy muy bien Adelante Ya continuamos Y cuando el GPS Nos marcaba 12 minutos 10 minutos Para llegar a la casa La carretera La carretera Que donde veníamos Hacía esto Seguía a un libramiento Y se metía Hacia un pueblito Y nosotros Teníamos que seguir Sobre el libramiento Pero en una curva Nosotros veníamos A 40 kilómetros Por hora O menos Y de todos modos A pesar de eso No supimos Cómo fue Que nosotros Seguimos por el libramiento Y el camión Se metió Para el otro lado En ese momento No sabíamos Que eso había pasado Pero ya después Supimos que eso pasó Entonces pues En cuanto avancé Salí de la curva Y no vi salir El camión Atrás de mí Dije Ya se nos fueron Para el otro lado Me paré adelante Estuvimos como 10 minutos Que en ese tiempo Bien hubiéramos llegado A la casa Marcándoles A ellos A los de la mudanza Traían 2, 3 teléfonos Y ni uno Nos contestaba Y estábamos Juan y yo No nos podíamos regresar Porque era un libramiento Teníamos que seguir Buscar retorno Y luego agarrar Otro retorno Para ver Si se nos habían quedado O se habían ido Por otro lado Entonces le dije Juan sabes que Estamos a menos De 10 minutos De la casa Se supone que ellos Traen la ubicación Vamos a llegar A la casa Y esperamos Unos 10, 20 minutos Media hora A ver si llega Y seguimos intentando Hablar con ellos Y a ver que pasa Llegamos a la casa Ya estaba Mario No es cierto Que llegamos a la casa Faltaban como 5 minutos Para llegar a la casa Cuando pues yo Por lo mismo De la mudanza Y todo No venía rápido Es un libramiento Pero no es una autopista Venía a 80 kilómetros Por hora Pasadito Y había una reducción De carretera Porque estaban Era de dos carriles Y estaban arreglando uno Entonces yo venía Les digo 80 kilómetros por hora Pasadito 90 a lo mejor Máximo Y en eso pues me incorporo Al otro carril Porque el otro estaba cerrado Porque lo estaban arreglando Y veo como atrás En los espejos Vi como un carro Venía rapidísimo Alcancé a ver las luces Alcancé a ver todo Y escuché el ruido Del carro Y me di cuenta Me percaté Que él no se había dado cuenta De la obra Y que pues había que bajar La velocidad Por la obra En cuanto me metí Puse las preventivas Para que se diera cuenta Supuestamente venía Atrás de mí Bastante atrás de mí Pero cuando acordé Ya lo tenía bien pegado Atrás de mí Y lo único que pude hacer Rápidamente Fue salirme Hacia lo que estaban arreglando Porque escuché Como el carro Frenó rápidamente Frenó bruscamente Y se estaban patinando Las llantas de él Se escuchaba Como chillaban sus llantas Entonces yo rápido Me salí Como no estaba tan feo No pasó nada Él casi se estampa Con la barra de contención Pero por suerte No pasó nada Ni me pegó a mí Ni le pegó a la barra Ni el carro de aquí Ni le pegué a los conos Ni estaba tan feo Entonces yo me paré Él se siguió de largo Y ya Me acomodé de vuelta Me salí de la obra Y me acomodé de vuelta Y ya seguí Hacia la casa Cinco minutos Ocho minutos máximo Llegamos a la casa Le explicamos a Aquí a mi amario Así están las cosas Así pasó esto Para esto Ya eran Las once Y media de la noche Estamos hablando De que nosotros salimos A la una De la casa de Guadalajara Y a las once Y media de la noche Llegamos a la casa de Querétaro Llevábamos diez horas Diez horas pasaditas En carretera Lentos Con problemas Que el camión se perdió Que se quedó sin gasolina Sin diésel Todo lo que pasó Que nos paró la policía Que había retenes Y no nos pararon Que casi me chocan Pero no pasó nada Entonces ya llevamos Tanto tiempo Y todo lo que llegamos Les explicamos a Mario Y a Kim Cómo estuvo Cómo estaba todo Y ellos nos dijeron ¿Saben qué? Díganme en dónde Se les perdió Para regresarnos Y buscarlo Ya les dijimos ¿Saben qué? Aquí está la ubicación Aquí se nos perdieron Tenemos la sospecha De que ellos se siguieron De largo Pero pues no estamos seguros Dieron bueno Vamos a buscarlos Se fueron Pasaron 10-15 minutos Y los del camión Pudieron comunicarse Con nosotros Y nos dijeron ¿Saben qué? Nos quedamos sin diésel Nos equivocamos de salida Nos quedamos sin diésel Otra vez Y no teníamos batería Pero ya conseguimos Para poder cargarlo Y pues ya Se aclaró todo Y dijimos Bueno Les mandamos luego Luego la ubicación A Mario y a Kim Fueron por ellos Fueron por diésel Ya eran las Casi 12 de media noche Muchas gasolinerías Estaban cerradas Ya no encontraban diésel En todos lados Les costó un poco de tiempo Pero se consiguió Se encontró diésel Y llegaron a la casa Casi a la 1 de la mañana Estaban empezando A descargar la mudanza O 12 horas Para que la mudanza Llegara de Guadalajara A la casa en Querétaro Eso fue un poco A grandes rasgos Todo lo que pasó Va a haber muchos detallitos Que se me estén yendo Porque pues ya Todo el tiempo que pasó Todo el show Que pasó Todo lo que vivimos Que ya Ya lo que creemos Ya Llegamos Se descargó la mudanza Se fueron Ya ellos iban a ver Qué show con su carro Ahí fue donde nos dijeron Saben que es que parece ser Que tenemos fuga de diésel Nosotros no sabíamos Hasta que llegamos aquí No nos habían dicho nada En el transcurso del camino Luego también nos dijeron Es que la ruta que nos dio No nos equivocamos Algo pasó en la ruta Nosotros siguiéndoselos a ellos Porque supuestamente Ellos traían la ruta Que les había marcado el patrón Pero no O sea Fue un pequeño relajo Pero llegamos bien Con todas las cosas Con uno que otro susto Pero bien A la Cilantro House 2.0 Pues bueno Espero que les haya gustado Este pequeño relato De lo que fue La mudanza De la Cilantro House 1.0 A la Cilantro House 2.0 Fue un día pesado Un día muy pesado Principalmente para nosotros Que veníamos detrás de la mudanza Fueron muchas horas Muchas horas de venir pendientes Del camión Que nos fuera a descomponer Que se quedaba O algo O sea Fueron muchas horas De estar con ese estrés De venir ahí Pero bien O sea A pesar de todo Todo estuvo muy bien Llegamos bien Lanzados pero bien Ya estamos en la casa Ahorita es domingo Llevamos dos días aquí ya Entonces Todo bien Ya saben Si les gustó este video Dejen su like Si les gusta el contenido Y no se han suscrito Y quieren suscribirse Al canal adelante Es gratis Los canales De los demás integrantes Del Team Cilantro En la descripción Mario Akim Y Juan Los videos de Juan Que donde van a ver Un poco de lo que Les estoy relatando En la descripción también Dejen sus comentarios Ya saben que los leo Espero que les guste Y nos vemos en el próximo video Adiós